Análisis de Mata Rolando Sapiñón Análisis de Mata Rolando Sapiñón La jugabilidad Este apartado es la hostia Es genial con que facilidad y precisión se logra efectuar los combos con el nuevo mando zigzags y su emote controller 360 shock Con los gatillos inferiores podemos sacar las navajas oxidadas y con los botones centrales sacamos los bazocas, metralletas, escopetas y rifles Cuando un necrón esté cerca el mando vibrará, avisándonos de que un playero barato está cerca Análisis de Mata Rolando Sapiñón Los gráficos El juego tiene unos escenarios grandes y ricos en detalle Lo negativo es que todos los enemigos son prácticamente iguales Todos tienen la misma cara de playeros feos con mala uva ecuatoriana que te piden a gritos que les quites el rabo de la boca El realismo a la hora de matar a los necrones es impresionante Puedes cortarles la cabeza, arrancarles los brazos, tirarles ácido en la cara, arrancarles los pezones, etc Análisis de Mata Rolando Sapiñón La banda sonora Este apartado es el más extraño del juego Ya que no se entiende que mientras te dedicas a matar zombies playeros Suene la melodía de la abeja maya, los trotamúsicos, el inspector Gatchet, Willy Fogg, Marco, Eidy, Oliver y Benji, Superman, Cocodrilo Grandi y los Picapiedra, entre otros Es extraño también que en vez de chillar o hacer sonidos propios de los zombies Los Rolandos se dediquen a gemir excitados mientras les estás maltratando Valoración final Se lleva un 7 pelado Hay cosas inexplicables ¿Por qué en una planta química todos los Rolandos son iguales? ¿Quizás vinieron todos en la misma patera? Bueno, dejando aparte este inmigrante detalle Sus gráficos, jugabilidad y banda sonora están al día En ningún aspecto destaca Pero darnos el gustazo de aplastar, descuartizar, quemar y destripar a tantos playeros baratos juntos Es un placer que solo con este videojuego podrás hacer realidad ¡Cómpralo ya, Nen! 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 ¡Cómpralo ya, Nen!